¿Qué es la Galería de Luis Adelantado? Y tiene una pieza que me fascinó, que es blanca con negra, como más o menos como si fuera una cara, la verdad es espectacular. Mi obra favorita yo creo que ha sido esta pieza de Michel François en el stand de Estefania Bortolami. Ay, porque me gusta mucho. No sé si saben, pero esta está suspendida 100% con imanes, no tiene nada que nos dar a la pared. En la Galería Oscar Román está una obra que me encanta, que se llama, bueno son unos escaloncitos, es de Matías Geritz. Preciosa está. Pues tiene movimiento, es una escultura y es dorada, me encanta el oro. Hay una señora china que hace su retrato y pinta encima de su retrato. He visto cosas muy interesantes, nada de violencia, es un placer. Felicito a Celica y a los organizadores. La obra de Darío Villalba, El Beso, es esta, se titula El Beso. Porque es muy entrañable el artista, porque me parece que es un gran artista y que la obra ahí la tienes, ¿no? Lo que te pueda transmitir y esa es la que más me transmite a mí personalmente. Lo que más me ha gustado es la intervención que hicieron con los niños, porque creo que es muy importante que los niños desde chicos empiecen a ver el sentido del arte. Hicieron un proyecto muy bonito de reciclaje y creo que eso a través del tiempo es a lo que todos queremos llegar, ¿no? El reciclar para que tengamos un mundo más limpio y mejor. La verdad es que mi obra favorita es en sí la Aperia. Creo que es un evento fantástico para la ciudad, creo que es el mejor de los trabajos de cultura, creo que es la mejor propuesta de arte. Es simplemente tener a toda esta gente, todo este interés, toda esta energía alrededor de las artes plásticas. Y para mí esa es la real obra de todo esto.